Soledad, Soledad Soledad, en este camino incierto Y el sol calcina en la tarde Y se va mi pensamiento volando hacia el firmamento Soledad, Soledad, Soledad Compañera de mi vida En esta noche serena Donde se juntan mis penas Para llorar su partida Porque la tarde que muere Prometí una noche bella Voy a seguir los caminos Tras de su muelle Para seguir una estrella Dejo desierto mi cielo Junto a la noche el desvelo Y mi querella La estrella Que ando buscando Esta noche No saldrá Porque el cielo Se ha nublado Ni un lamento Se ha escuchado Rompiendo La soledad 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 Pero sigo en esta noche Abrazando a su recuerdo Recuerdo que entre sus brazos Tantas noches me quedé Contemplando las estrellas Mirando la luna bella Pero es que perdí su huella Nunca más la encontraré Voy a seguir esperando La mitad Del camino Que el misterio de la noche Me la vuelva a regresar Quizás estará perdida En el azul infinito Como un cierto lucerito Llorando en la soledad Mi soledad Muchísimas gracias Muchísimas gracias ace Heart Muchísimas gracias Contemplar Gracias.